Y romper, a reír, junto a mí, soy tú. Yo esperaba por ti, tú esperabas por mí. Y una conjunción de los astros y tu corazón me está hablando. Y el mío en un sobresalto, descubriéndote, me pongo a salvo. Acaríciame, hagamos algo, juntos por ahí, de la mano. Soy igual que un niño jugando, contento y apasionado. La felicidad en mil ratos y comer del mismo plato. Tú que eres mi arrebato, tú cuánto andaba buscando. Voy a dibujar tu retrato, estoy escribiendo el relato. Ya no sé qué más decir, yo te quiero para mí. Y contigo compartir, tardaste un poco en venir. No te puedo predecir, la sorpresa de vivir. Alegría junto a ti, yo no te puedo mentir. Di que es igual, tú sentir, y hazle hueco por ahí. Y romper, a reír, junto a ti, soy feliz. Yo esperaba por ti, tú esperabas por mí. Y una conjunción de los astros, y tu corazón me está hablando. Y el mío en un sobresalto, descubriéndote, me pongo a salvo. No. 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 No, 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 moz sa, baby. No. Gracias.